Amigos que tal, que gusto saludarlos una vez más aquí en otro vídeo de pesca, el día de hoy tenemos pesca de orilla, ya extrañaba la pesca, para los que no saben pues duré un tiempo sin salir a pescar, para ser exacto hoy tengo 15 días, tenía 15 días que no salí a pescar y pues el día de hoy ser una oportunidad de venir a pescar un ratito así de orilla, vamos a pescar de orilla, vengo solo, vamos a ver si logramos algunas capturas aquí, está haciendo aire y parece que más tarde va a estar lloviendo, vamos a pescar un rato, vamos a ver si encontramos algunas capturas y a compartirlas aquí con ustedes, voy a empezar tirando un hierbe, ahorita se los muestro y pues vamos a darle a ver qué se deja el día de hoy. Bien amigos voy a empezar con este hierbe, un hierbe blanco que me gusta mucho, que me da buenos resultados, a ver si no lo dejamos muy rápido, aquí lo voy a tirar cerca a este alambrado, a ver si aquí encontramos una captura, no, aquí no se va a poder, está muy bajito, está muy chéidrila y lodo si es que vamos a buscar esta zona de piedras de aquí enfrente, miren, una entradita ahí de piedras, vamos a hacer unos tiros ahí, a ver si se puede, porque veo que hay muchas redes, ya me atoré, ya me atoré, posiblemente ahí se quede el primero, hierbe y matón, parece que es una red, es un tronco con red, es no más, lo bueno que no se quedó el hierbe en mis primeros tiros que hacía, ahí está la primera amigo, la primera, con el hierbe, ya no más, como extrañaba, tener una captura, ahí está, ahí está amigos, primer captura, rápido, ojalá que encontremos mucha actividad, una lobinita, vamos a liberarla, vamos a liberarla, gracias lobinita, no, no quieres irte, andale, ahí se fue amigo, vamos a seguir tirando con el hierbe, hasta que se quede, hasta que se quede, Seguire ¡Vamos! Amigos Segunda Lobina Aquí se cae muy rápido Porque ahorita ya me había pasado Que enganché una Ahí está amigos Segunda captura Esta la saqué con un arreglo Texas Con un Carrejo Watermelon Una lobinita Tercer enganche que tengo La segunda no la logré Y no estaba grabando No sé si alcanzó a grabar ahí cuando se me fue Pero esta es la segunda Ahí se fue Amigos no sé si me escuchen bien Me está haciendo aire Muy fuerte Ya tuve dos capturas, una con hierve Y otra con el arreglo Texas Ahorita les voy a mostrar el señuelo Y también me andaba quedando sin agua No me fijé que traía Un señuelo ahí en la mochila suelto Y me agujerió la botella de agua Ahorita voy a seguir tirando el arreglo Texas Y a ver si tengo más capturas aquí de orilla Un botella de agua ah si la enganché, si la enganché, si la enganché ya nomás, pensé que no la había enganchado amigos, tercer captura esta con el Texas también buena gorriñita, pensé que no la había enganchado porque como que cuando le di el cruce ahí está la tercera es la cuarta es nomás, que chulada vámonos de una buena morrida miren, el señalo que estoy tirando es un cangrejito, guardemelo en red, miren este señalito a pesar del aire muy fuerte que está haciendo están aquí cerca a la orilla y aquí están mordiendo mi tercer captura bueno, parece que ando pescando en la playa esas lotas llegan aquí cuando hace aire es más difícil trabajar el arreglo Texas porque la línea te la lleva hacia donde sopla el viento y pues el pique no se siente o cuando lo sientes pues nada más es muy distinto a cuando sientes el tap tap porque aquí como la línea está colgada vean, vean otra les estaba platicando sobre el pique y justo esta la agarró andan bien agresivas les voy a decir como sentí el pique de esta lovina muy distinto como les decía el tap tap prácticamente no se siente yo venía trabajando el arreglo ahí a la altura de los palos vi como la línea se fue de estar colgada se estiró y se fue hacia un lado entonces ahí ya lo llevaba esta lovinita a ver si me escuchan está haciendo un aireazo tremendo vámonos lovinita vámonos ahí va a pesar del clima amigos se está tocando muy buena pesca amigos voy a avanzar un poquito porque parece que se aproxima el agua el aire está muy fuerte entonces en cualquier ratito se suelta el agua y miren no sé si alcanzan a ver pero la troca está hasta allá hasta el fondo si me agarra el agua no me va a agarrar tan lejos voy a tirarle estas palizadas de todo aquí enfrente a ver si tengo otras capturas ahí anteriormente había venido en el kayak y me ha ido muy bien en estos palos amigos me despido de ustedes la verdad me hubiese encantado que el clima se prestara un poco más para hacer nuestra pesca del día de hoy nuestro regreso a la pesca como les digo después de 15 días de no salir a pescar el señuelo que nos estuvo dando lovinas fue este cangrejo water balloon red en arreglo texas con plumito de un cuarto ese señuelito nos dio cuatro enganches enganché cuatro logré tres y la otra la que agarré llegando con el yerbit pero no estuvo mal para el ratito que estuvimos pescando creo que nos tocó una buena tardecita lo malo fue el clima y también que se aproxima una tormenta eléctrica por eso ya me voy pude haberse seguido ahí y terqueándole en los palos con el arreglo texas pero me quise venir rápido porque se aproxima y parece que es una buena tormenta acá a este lado se ve que por ahí viene el agua muy fuerte entonces mejor nos vamos a retirar amigos gracias por acompañarme por quedarse hasta esta parte del video compartan este video con sus amigos suscríbanse al canal si les gustó este contenido y pues el arreglo texas como ustedes saben es un arreglo muy muy versátil muy bueno a mi me encanta usar este arreglo de orilla de embarcación de lo que sea siempre me da buenos resultados el día de hoy se se mostraron algunas lovinitas tuve algunos piques y pues hasta aquí los dejo con el video de hoy gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video